Muy buenas hortelanos, hortelanas, ¿cómo estáis? Yo soy el granjero Alvarito de Tu Huerto Paso a Paso. Si hay algo importante a la hora de cultivar cualquier tipo de planta, es el pH del suelo, ya que si el pH no es el ideal para el cultivo que tú quieres realizar, ya tienes la batalla perdida. Así que hoy aquí vamos a ver cuál es el pH ideal para los cultivos extensivos. Y así no te va a quedar ninguna duda. ¿Estás preparado? ¡Funcionando! Bien chicos, chicas, pues vamos a comenzar con este vídeo sobre el pH ideal para los cultivos extensivos. Forma parte de una serie de cuatro vídeos en los cuales hemos visto ya cuál es el pH idóneo para los cultivos hortíconas, que lo tienes por ahí arriba. También hemos hecho otro vídeo sobre el pH ideal para los árboles frutales, que también te lo dejamos, como no, ahí arriba. Y al final del vídeo te voy a dejar otro enlace para que tú puedas medir el pH de tu huerto de forma completamente casera, con cosas que todos tenemos en casa. Y sin más dilación, vamos a ver cuáles son esos pHs. Tenemos a la alfalfa con un pH ideal entre el 6,5 y el 7,8. Algodón entre el 5 y el 6,2. Tenemos a la alpiste con un pH entre el 6 y el 7. Alaltramuz entre el 5 y el 7. ¡Al arroz! Una de las cosas que más me gusta en esta vida. Entre un 5 y un 6,5. La avena entre el 5,2 y el 7,1. Benditos desayunos con avena. La batata entre el 5,3 y el 6,5. El hortelano si les suscribe al canal. El cacahuete entre el 5,3 y el 6,5. La caña de azúcar entre el 6 y el 7,8. El cáñamo entre el 6,2 y el 7,5. Siempre estoy haciendo así, como si este fuese más bajo cuando es al revés, ¿no? Es aquí y para acá. Son los espejos que me tienen descolocado. La cebada entre el 6,4 y el 7,8. Muy útil, por cierto, si quieres aprender a hacer cerveza. Centeno entre el 5,3 y el 6,8. Los girasoles entre el 6 y el 7,2. Es mi flor favorita. ¿Es tu flor favorita? Sí. Ya, hiciste una aplicación súper chula en Instagram. Sí. La verdad, triunfó muchísimo. Échale un vistazo a Instagram, tu huerto paso a paso, todo juntito. Continuamos. Las habas entre el 7,4 y el 8,1. Las lentejas entre el 5 y el 7. Que, por cierto, te vamos a enseñar dentro de muy poquito a hacer un enraizante natural con lentejas. Que te ayudará a que todas tus plantas enraicen correctamente. Y te lo dejamos para variar por ahí arriba. Estate muy atento. El lino entre el 5,5 y el 7,5. El maíz entre el 5,5 y el 7,5. La mostaza entre el 6 y el 8. Las patatas entre el 5 y el 7,8. Las patatas también te vamos a enseñar a cultivarlas aquí en tu huerto paso a paso. Y te lo dejamos por ahí arriba. Espera, espera, espera que ya estamos acabando. Y tenemos también a la soja con... 6,1, 7,2. El tabaco entre el 5,5 y el 7,3. Y para acabar tenemos al... Redoble de tambores. 5,5 y el 7. El trémol blanco con 5,5 y el 7. Pues hasta aquí chicos y chicas todos los PH. Te vamos a dejar por ahí arriba un vídeo para que aprendas a medir el PH de una forma casera y súper sencilla. Con cositas que tenemos todos en nuestra casa. Por lo cual no te va a suponer ningún esfuerzo. Espero que te haya gustado, que te hayas suscrito al canal, que nos dejes la manita arriba, que comentes, que te vayas también a Instagram y todas estas cositas que se suelen decir aquí en Youtube. Pero vamos, que las haces bien, no las haces pues no pasa nada. Vive en el amor. ¡Suscríbete!